Música Hello guys, welcome. As you know, last week we travelled to Switzerland. So this series will be fully based on Switzerland travel, vlogs and many more. So guys, we are starting our trip to Switzerland. So welcome back to our channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe to this channel. In my Instagram, there will be many breathtaking stories and pictures. There will be many pictures and stories in this area. In this particular series, its name is Desi's in Switzerland. Yes, Desi's in Switzerland. So we will travel to you now. It means me and my husband. So, we are not in the post. But we are not in the post. So, we will walk around the park. We will walk around the park. We will walk around the park. And we are thinking that it is a fun place. I was justifying it in the camera. And I thought that it is a fun place. It is fun place. Oh, yeah. Guys, the trip of the people of the country was three days or two nights. And we have traveled here as a local. If you don't know, we live in Germany. And Switzerland is our neighboring country. So, we are going to show you as a local. y que hay que verlos en todo el mundo ¿Qué es lo que hay que hacer? No, nosotros hemos hecho este trip en un gran presupuesto, y nos vamos a contar con sus tips. Nosotros hemos ido a Interlaken, donde el ambasidor Yash Chopra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! no me olvidaré de hacer un par de hostel ¿No hay alguien en el hostel? No, no me olvidaré Esto ha sido la luna de Silverland y me ha conseguido contar muy buenas cosas con el blog y que voy a empezar a la próxima y que voy a contar a todas las ciudades y lo que hayan las cosas y lo que hayan las otras cosas y cómo fue la gente y cómo te llevó la vida y cómo te sentí el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.